con el siempre. Hoy tenemos un hermoso tema, un valioso tema, creo que son de los pocos temas que hoy se quieren hablar, hoy se quiere hablar de todo, menos de la pureza, de esa santidad que nos requiere desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo emocional, pero también desde lo físico. Y el Señor habla y quiero hoy hablar con ustedes ese tema y quiero, el Señor ha puesto en mi corazón este sentir de este tema en estos tiempos tan importantes, todos los tiempos han sido importantes hablar sobre la pureza, pero creo que estamos en un tiempo bastante complejo donde se le está dando cabida y mucha importancia a muchas cosas, pero la pureza está pasando como a un segundo plano y como que no hace parte del proceso. Pero la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y el Señor siempre quiere recordarnos la importancia de mantenernos para Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para que el Señor nos abra nuestra mente y nos ayude de pronto a tener una perspectiva distinta, a tocar nuestro corazón y a decir, Señor, necesito trabajar en esta área de mi vida, Señor, ayúdame. Todos necesitamos, cada día necesitamos más sobre la importancia de nuestra vida delante de la presencia del Señor. Amén. Así que gloria al Señor por ello. Vamos a decirle al Señor en esta hora porque su palabra es bendecida. En estos días pensaba esto. Esta palabra del Señor, la palabra está escrita, el Señor hizo su parte. Por eso muchos usan la palabra de la manera equivocada porque la palabra está en la bendición que el Señor ya le dio. Así que hay que saberla usar y que el Señor nos ayude a llevarla de la manera correcta. Amén. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Santo Dios de Israel, gracias te damos en esta madrugada, en este tiempo, en este momento, por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de buscarte. Nos hemos levantado, Señor, para entrar en tu presencia y queremos que hoy nos hable de una manera profunda, Señor, con este tema maravilloso que es la pureza, Señor Jesucristo, desde nuestra corporalidad. Te damos gracias, Santo Dios de Israel, por esta madrugada. Ábranos, Señor, y podamos poner por obra tu palabra en nuestra vida. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, yo miro aquí las diferentes cámaras para estar ahí mirándolo a ustedes dónde están, a ustedes dónde están. Un abrazo gigante, mis poderosas, las que se van conectando a esta hora de la madrugada. Y vamos a empezar. ¿Mi pureza es importante para mi relación con Dios? Puede ser una pregunta o una afirmación. Yo lo digo, mi pureza es importante para la relación con Dios. Para mí es una afirmación. O se puede hacer la pregunta, ¿mi pureza es importante para mi relación con Dios? Y la respuesta es sí. Nuestra pureza es completamente importante para nuestra relación con Dios. ¿Y por qué es tan importante, Carolina? Pero ¿por qué? Si es que Dios murió por todos y el Señor murió por todos los pecadores y el Señor ama al pecador. Sí, pero no al pecado. Y nosotros tomamos un compromiso muy grande cuando lo aceptamos a Él porque nuestro cuerpo es templo del Señor. Entonces, la palabra del Señor a mí me dice, y usted siempre recuerde que debemos tener lápiz y papel. El tiempo pasa volando, así que espero tome buena nota. Lápiz y papel, por lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Amén. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Vamos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Perfecto. La palabra del Señor dice de la siguiente manera y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo el hombre. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues vuestro a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No está de más recordarle que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos sus seres integrales, ¿cierto? Nuestra vida, nosotras como mujeres o hombres, somos seres integrales y dentro de esa integralidad somos espíritu, que es la relación que tenemos con Dios. Somos alma, que es todo lo que mueve nuestras emociones y somos cuerpo, que es lo físico. Tanto lo espiritual como lo físico es absolutamente importante. Desde mi relación espiritual, desde mi alma y desde mi cuerpo, yo necesito estar completamente entregada al Señor. Por eso la palabra del Señor dice, en Primera de Tesalonicenses 5.23, ese fue uno de los primeros versículos que Mahomet regaló desde niña. Y dice, Primera de Tesalonicenses 5.23, dice de la siguiente manera. Y ahora se me olvidó. Primera de Tesalonicenses. Entonces, yo no solamente debo guardar mi área espiritual. Yo no debo guardar solamente mi alma. Yo no debo guardar solamente mi cuerpo. O sea, como separado. No, yo debo ser integral en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. Yo debo guardar esa integralidad. No, es que eso no importa. Perdón. Sí importa. Porque Dios se va a llevar mi integral. Ah, no, es que el Señor el cuerpo no se lo lleva. Bueno, el Señor va a ver una transfiguración y, bueno, todos los cuentos que usted escucha y puede escuchar. No, 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 no. Pero es que el cuerpo es el templo. Aquí el templo es el cuerpo. Y con lo que usted haga con ese cuerpo, lo que usted y yo hagamos con ese cuerpecito, es lo que nosotros estamos dándole honra al Señor. Entonces nosotros no podemos, no, es que yo solamente voy a la iglesia para llenar mi espíritu o mi alma. Y el cuerpo yo veré qué hago con él de la puerta para afuera de la iglesia o de la puerta de mi casa para afuera. O yo veré qué hago en mi intimidad con mi cuerpo. Es mi cuerpo y mi cuerpo es mío. Y como el libre desarrollo de la personalidad, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque el cuerpo es mío. Sí, sí, pero es que eso no dice la palabra. Y cuando nosotros recibimos al Señor y desde la vida espiritual, desde mi relación con Dios, con ese ser supremo, pues el Señor me dice la importancia de guardar desde mi integralidad, desde lo íntegro, desde mi. Yo como mujer o como hombre, si usted está aquí, debo guardarme para el Señor. Primera de Tesalonicenses 5.23 es el último que les acabé de contar, que me lo sé de memoria, pero a veces se me... La palabra del Señor dice, entonces, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está afuera del cuerpo. Entonces, cualquier pecado que nosotros cometamos con el cuerpo, pues es mucho más grave, porque es que el cuerpo es el templo. Ayer les dejé una pregunta en las historias, porque estaba escuchando y estaba hablando con el Señor mucho el tema, y estoy muy preocupada con el tema, porque la pureza hoy en día está mandada a recoger, porque eso como que no tiene mucha importancia. Entonces, cosas que debemos seguir parados en la convicción de que sí, y hay que seguir hablándolo, y hay que seguir comentándolo, porque yo necesito hablarlo con usted, usted necesita hablarlo con su amiga, o con la que no tiene conocimiento de la palabra, diciéndole, venga, necesitamos vivir en pureza para el Señor. Pero ese es un tema que el Señor va trabajando con nosotros, y que nosotros a medida que leemos, recuerda que las mujeres somos lo que oímos. El ser humano es lo que oye, pero nosotras como somos tan auditivas, pues nosotros somos lo que oímos. Entonces, ayer yo les hablaba y les preguntaba si conocían la historia de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado que había y que cometían en ese lugar, en esa ciudad. Sodoma y Gomorra fue destruida por la perversidad sexual. Y vivían como querían, hacían como querían, es más, llegaron a la casa de Love, tocaron la puerta y querían tomar a los ángeles para tener encuentros sexuales. Y no querían a los hombres de esta ciudad. Entonces, ¿dónde viene la destrucción? Pero, ¿por qué Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Pero, ¿por qué? Por eso. Porque, ¿qué tan importante es lo sexual en nosotros? Porque es que somos templo. Y él somos hechura suya. Y como yo soy hechura de Dios, soy el reflejo de Él, pues yo no puedo prostituir este cuerpo. Porque este cuerpo ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a Él. Y el Señor termina destruyendo todo aquello que quiere dañar la naturaleza de lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque el pecado es así. El pecado, la perversidad. Entonces, quiere desviar la naturaleza del cuerpo de la creación. Entonces, nosotros no podemos caer en la... Que es que eso es normal. Y hoy, comúnmente lo vemos. Hoy, en la sociedad, vemos que es normal que cada uno tome la elección que quiera y se perciba como quiere. Y cada uno puede autopercibirse como quiera. En eso no... Y es que hay una percepción de que usted puede ser como usted quiere. Pero nosotros no podemos callarnos en que la naturaleza que Dios ha hecho es una naturaleza completamente distinta. Hombre, hombre, mujer, mujer. Y eso habla de la concupiscencia. Entonces, cuando las personas tienen esa concupiscencia o se permiten anidar esas concupiscencias en su vida, entonces se permiten que haya ese tipo de transformaciones desde lo mental. De que eso es normal, no pasa nada, aquí esto todo está bien, eso está permitido. ¿Y por qué el Señor hace tanto énfasis en el cuerpo? Porque siempre el enemigo quiere dañar el cuerpo. El enemigo siempre quiere metérselo al ser humano desde el cuerpo, dañándole la manera natural que el Señor desde la creación nos ha dicho. Si nosotros seguimos en la misma línea, creyéndonos y metiéndonos en la misma dinámica que los demás están, de que es normal, que eso no pasa, no, es que usted puede autopercibirse como usted quiera, es absolutamente respetable, pero yo también, hay una línea en que yo tengo derecho de creer y de pensar, porque para mí no lo es, porque yo me baso en algo que se llama la palabra, y científicamente tampoco lo es. Entonces, hay muchas situaciones que hoy están pasando a nivel nacional, mundial, etcétera, que estamos cayendo en esa permisividad, de que eso no pasa nada, es normal, eso está bien. No, no, yo tengo que mantener una convicción para yo saber qué le voy a contar a los míos, a las mías. Yo tengo tres niñas y para ellas va a ser muy difícil, porque cada vez que van pasando los años, se va a seguir mostrando muchas cosas desde lo público, y eso es normal, eso no pasa nada. Entonces, es enseñarle a los nuestros que es respetar las posturas de otros, pero que las convicciones nuestras son estas. No juzgar, pero tener claras cuáles son las convicciones. El problema es ese, no juzgar, pero tener claras cuáles son las convicciones nuestras, porque yo también me paro en mis convicciones, ¿correcto? Porque eso me aleja del Señor, eso me aleja de la presencia del Señor, porque yo soy templo, y al ser yo templo, yo necesito saber que yo debo cuidar mi cuerpo, y yo debo ir a la palabra, y la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y la palabra me dice, y vamos a ir a este versículo, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es reis. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Carolina, pero es que yo no adultero, pero es que yo no fornico, pero es que yo no soy afeminada, yo no me echo con varones, yo no soy ladrón, ni los maldicientes. Hay una lista larga para que nosotros analicemos, porque es que a veces creemos que el pecado mayor lo hace otro, no es que, pero yo no estaré adulterando con mi cuerpo. Y como esposas o como mujeres, si usted se permite, dicen ni los fornicarios, ni los adúlteros, significa que ni fuera el matrimonio ni dentro del matrimonio. Porque mi cuerpo le pertenece al Señor y yo necesito cuidar mi cuerpo. Y yo necesito saber cómo estoy usando mi cuerpo hasta mi intimidad sexual con mi pareja, o sea, con mi esposo. No es que con mi esposa, entonces yo no estoy pecando. Seguramente hay muchas situaciones que pueden estar pasando dentro de la intimidad, en el lecho de la intimidad sexual de tu esposa o de tu esposo, y estés permitiendo muchas cosas que te están llevando a esa idolatría, a esa idolatría que el Señor nos está diciendo. Porque ni la laxivia, y vamos a Romanos 3.13. En Romanos 3.13 dice de la siguiente manera, andemos de día honestamente, dice la palabra del Señor. 13.13, Romanos 13.13 dice de la siguiente manera. Este es un tema para, no vamos a terminar hoy. Dice 13.13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, ni laxivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y este punto es fantástico. Y no proveáis para los deseos de la carne. Yo a ustedes la vez pasada en un devocional antiguo, les dije, las mujeres, los frutos del Espíritu Santo, no son como yo me vista. ¿Correcto? No son frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo es que yo empiece a saber que debo que cuidar mi cuerpo, debo saber que no debo caminar de la manera incorrecta, debo saber que no debo fornicar, no debo adulterar, no debo robar. Esos son los frutos. Pero entonces cuando el Señor me llena de sus frutos, yo empiezo a entender que yo no voy a proveer para los deseos de la carne. Me dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí es donde viene el punto que yo necesito saber cómo ando desde mi corporalidad afuera para que mi corporalidad no sea un instrumento para proveer para los deseos de la carne. ¿De quién? De otro o de mí. Entonces, lo que pasa es que llegamos en, es que cuando queremos justificarnos y no queremos entender la tarea que Dios quiere hacer porque es que Dios quiere protegernos. Porque es que ya no soy yo. Mi cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Entonces, eso no se trata de señalar, es de autoanalizarnos y decir, bueno, Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero caminar correcto para ti. Señor, dime qué hago. Y esto no es solamente para las mujeres. Entonces, esto es para todos. Porque es que si usted es caballero y usted se pone el pantalón supremamente ajustado, que se le note sus genitales, déjeme decirle que usted está mal, porque usted está proveyendo para los deseos de la carne. Así que tenga mucho cuidado, caballero, en la manera que se viste. Porque siempre esto, siempre apunta a la mujer. Es que la mujer es como se viste, no es que la concupiscencia lo hay en mujeres y hombres. Y la concupiscencia está al ojo del observador. Entonces, yo necesito tener mucho cuidado, siendo hombre o siendo mujer, como me he visto. Esto no es solamente para mujeres, pero siempre se ha metido un latigazo en la mujer. Es que es la mujer, es la mujer. No, la mujer no. La mujer tiene una figura fantástica, pero hay que saberla llevar. Hay que saberla llevar. Y mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece al Señor. Por eso también hay un versículo que dice que las partes del cuerpo que son de mayor honra, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12. Y dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Vestimos más dignamente y los tratamos con más decoro, con más cuidado, con más recelo, con más prudencia. Así es que debemos vivir. Entonces, esto no es un señalamiento para solo las mujeres, esto es para mujeres y para hombres, esto es para todos. Los hombres no pueden ir por la vida sin camisa, pues mostrando el pecho y mostrando los pectorales. Es que yo sí puedo. Entonces, por eso hoy en día vemos tantas mujeres mostrando el pecho y mostrando los pectorales, porque es que yo me quiero igualar, porque yo también quiero mostrar y sí, es válido, porque es que tú lo puedes hacer porque es tu cuerpo, entre comillas. Pero cuando nosotros no somos como los gentiles, por eso a mí me calienta mucho y lo lamento tanto, pero me calienta, que es que yo llevo palabra, pero yo visto como quiera, lo lamento que así no funciona. Así no funciona. Yo no puedo hablar de palabra y salir en pelota, porque no estoy cuidando ni estoy guardando ni estoy guardando mi templo. Yo necesito darle de coro a este cuerpo. Y es que hoy en día se volvió el facilismo. Entonces, yo hago como quieres, yo llevo palabra y visto como, no, no, ni hombres ni mujeres. Esto es para todos. Esto es para todos. Ah, entonces no puedo ir a hacer deporte. ¿Cómo que no va a poder hacer deporte? Entonces, no puedo ir a hacer deporte. No, claro, vístase decorosamente y váyase a deporte. ¿Quién ha dicho? Y no tiene que ir en falta a hacer deporte. Se pone sus leggies, yo tengo leggies y tengo blusones, tranquilamente, eso no es que no voy a poder hacer deporte. Pero hay que darle lugar al cuerpo. Entonces, mi pureza es importante para mi relación con Dios. Sí, lo es, lo lamento tanto, pero tú no puedes, y como la palabra del Señor está bendita, por eso mucha gente coge la palabra y abre las cámaras por aquí en estas redes sociales y habla de Dios, pero su corporalidad no habla de Dios. Entonces, mi corporalidad tiene que ir de la mano con lo que yo hablo del Señor. Yo no puedo venir a sentarme a predicar y luego salgo en una foto mostrando el cuerpo, porque es que mi cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces, estás hablando de Cristo de la boca para afuera, pero tu corporalidad no me habla de Cristo. Entonces, estamos ahí mal. No coordina, no coordina, y lo lamento. Entonces, necesitamos vivir en santidad para el Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso lo vamos a ver en el verso 3 de y huir. El verso 3. Espérenme un segundo por aquí. Santo Dios de Israel se me fue. Bueno, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vamos a leer Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Por lo demás, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. la voluntad de Dios es nuestra santificación, la suya y la mía, pero no una santificación aparente. Recuerde que de puertas para adentro o recuerde que nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero solo Dios. Por eso el vestido no hace el monje y por eso mucha gente le coge recelo. Ay, pero ¿qué dijeron? Que es muy santa porque tiene vestido largo. Pues sí, el vestido no hace al monje, en verdad. Y el pelo largo, entonces no, 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 eso no me hace santa. Entiéndalo, pero usted empieza a entrar en una introspección con el Señor y a entender que su templo es su cuerpo. Vemos muchas personas o ha habido casos en que han pecado, han fornicado y andaban en faldas y en vestidos y en pelo largo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay una transformación real. Por eso los frutos no es desde lo, desde lo, los frutos no es desde como me veo físicamente, sino desde adentro. Por eso, cuando hay una transformación real, pues el Señor hace la transformación de adentro hacia afuera. Entonces tú ya la fornicación no la, ni la adulteración ni la fornicación ni lo la cívico ni, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que yo entienda que si es importante cómo me veo, claro que sí, pero eso es un proceso que Dios va haciendo en nuestra vida. Pero yo necesito entender que yo no debo proveer para los deseos de mi carne ni la carne de otro. Ni mi carne ni la carne de otro. Es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es que yo soy templo. Y hoy en día con las exigencias de las redes sociales, ustedes no se dan cuenta que entre más yo le doy a la gente, esto de las redes sociales, esto es un, un, como un animal que no se sacia. Tú le das y tú le das y tú le das y la gente quiere más y quiere más y quieren que cuente uno más y que muestre la vida íntima y que muestre la vida personal y yo me quedo aterrada. Esto es un veneno. Si tú no lo controlas eso es un veneno. Porque, y así es en el mundo en general. Tú quieres dar más y te exigen más para que tú muestres más y entonces, por eso, hay tanta cosa hoy en día en que se llega a un punto en que nada satisface. Por eso llegan a puntos aberraciones porque es que esto ya no me satisface entonces hagamos esto y hagamos esto porque esto ya no me satisface. Entonces el ser humano no se cansa de oír y no se cansa de ver dice Ecclesiastes porque es que el ser humano es así. Uno es el que tiene que ponerle freno a las pasiones desordenadas, a los deseos que tiene, a lo que quiere y uno ponele freno, ponerle freno. La palabra del Señor dice el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6.13 Primera de Corintios 6.13 Oh my gosh, tengo tantos versículos. Primera de Corintios 6.13 Idolatría. Hay que saber si nosotros estamos idolatrando el cuerpo y eso también puede ser peligroso o idolatrando a la pareja o idolatrando a nosotros mismos y hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces la gente cree que la idolatría es la persona o el santo o no, no, no. Hay muchas maneras de idolatrar y usted puede idolatrar a una persona y sin darse cuenta lo puede estar haciendo y no es correcto hacerlo. Entonces, el Señor siempre nos habla desde la integralidad de nosotros, espiritual, alma y cuerpo y necesitamos empezar a guardarnos para Él. Amén. considera nuestros cuerpos muertos a la fornicación, considera tu cuerpo muerto a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia. Entonces, a la envidia también habla. Colosenses 3.5 Colosenses 3.5 Y yo necesito decirle, Señor, Señor, ayúdame a analizar. Es que es muy fácil mirar la viga del otro, pero la propia es la que hay que ver. 3.5 Colosenses 3.5 Dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, no solamente, mire que la avaricia es un tema que uno dice, Dios mío, Jesucristo, pareciera que no. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los malos deseos. Los malos deseos provienen de los malos pensamientos. Entonces, yo necesito saber cómo están mis pensamientos porque yo soy cuerpo y yo soy el cuerpo de Cristo. Y como soy el cuerpo de Cristo, el Señor analiza qué pienso, de quién pienso, cómo pienso. Entonces, los malos deseos. Entonces, no es solamente que, ay, no es que solamente los que se echan con varones, solamente los pecadores o las mujeres que se echan con mujeres son las pecadores. No. ¿Cuántos pecados de pronto pretendemos que nosotros no cometemos? ¿Cuántas cosas que nadie conoce nosotros en nuestra intimidad podemos hacer y permitir y estamos pecando y no estamos siendo puros delante del Señor? Entonces, eso no es solamente yo te recibo, Señor, y yo oro y el pecado está latente todo el tiempo, 24 horas, 7. Es yo identificarlo, es yo analizarlo. Amén. ¿Qué es importante? Importantísimo. Considerar nuestros cuerpos. Me gustó mucho este versículo. No le demos, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. Y muchas situaciones nuestras pueden hacerlo. Proveer. Dice, no glotonerías. No glotonerías. Somos glotones que queremos comer. Y acuérdense que lo que contamina el cuerpo no es solo lo que sale sino también lo que entra y lo que sale también pero lo que entra también. Y muchas cosas que en la glotonería no estamos controlando y está dañando nuestro cuerpo porque Dios quiere que tengamos un cuerpo para Él. Desde lo adentro hacia afuera como lo uso. ¿Qué uso le estoy dando a mi cuerpo? No cuidarlo también está equivocadamente mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No lujurias. No la exhibias. ¿Qué es la la exhibia? La la exhibia es ese deseo sexual sin control. No se controla. Hay un deseo sexual. Usted se controla pero su marido no. Entonces, empiece a orar por la la exhibia de su marido. No es que mi marido está como incontrolable. Eso es una cosa miedosa. Hay que mirar si está en la normalidad o le está haciendo exigencias inadecuadas a usted. Entonces, usted tiene que empezar a orar y a decirle al Señor que le ayude porque es gravísimo. Imagínese, es su cuerpo y usted no puede ceder a muchas situaciones porque es que su marido entonces con mi marido tengo que cumplir. Usted cumple con el deber conyugal. Sí, pero no salirse desde los patrones que habla la palabra. Amén. No contiendas, no envidias. No nos ha llamado Dios a inmundicia y con eso quiero cerrar. No proveamos para los deseos de la carne y no nos ha llamado Dios a inmundicia. Yo sé que este es un tema bastante tremendo porque a veces no se quieren hablar de ello y como que ay Dios mío porque da mucho en el talón de todos, de todos nosotros, de todos nosotros. Es analizar desde lo que sale desde nuestra boca, las maledicencias, las maledicencias es todas aquellas malas palabras que salen desde nuestra boca que nosotros creemos que eso no está dañando nuestro cuerpo y eso también, así como es tan importante cuidar la parte física de nuestro cuerpo, la parte que sale de nuestro cuerpo desde las palabras y también lo que hay en nuestra mente es supremamente importante. Entonces nuestra pureza es desde lo integral, es desde lo físico, desde lo espiritual, desde nuestra alma y desde nuestro cuerpo. Entonces necesitamos empezar a analizarlo porque es que a veces decimos, ay no, 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 yo ya uso ropa larga y ya yo tengo el cabello largo, ya, yo cumplí. No, 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 no. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué estás analizando? ¿Estás proveyendo para los deseos de la carne? Hay muchas cosas que necesitamos analizar, ¿cierto? En mi casa, ¿cómo está? ¿Qué palabras están saliendo? Y en eso hay que trabajar muchísimo porque a veces no queremos, a veces no queremos como analizar, como entrar en esa Dios mío, Jesucristo, ayúdanos. Entonces, mire que cuando Sodoma y Gomorra fue eliminada, fue eliminada desde, por una aberración sexual, por una, ¿por qué? Porque la corporalidad es tan importante el uso que nosotros le damos. Es muy importante, por eso la fornicación es terrible, el adulterio es terrible, por eso no es bueno, pero el enemigo enreda, el enemigo enreda y el enemigo no le, el enemigo quiere que nosotros vivamos enredadas y enredados y que no, eso es normal y es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiera. No, es que eso es para la gente que no conoce al Señor, por eso hay que orar mucho, que el Señor nos dé sabiduría para llegarle a otros, porque es importante que el cuerpo, mire, uno de los pecados número uno que el ser humano comete con su propio cuerpo, porque es que el cuerpo no nos pertenece sino al Señor. Entonces, es normal vivir como yo quiera, no, si usted está, no se ha casado, pues trate de casarse, haga una unión libre, yo siempre les he dicho a las poderosas cuando hago los talleres con ellas y los clubes de lectura que hablábamos de cómo hacer de mi lugar un lugar en armonía, yo les decía, es importante, si usted no se ha podido casar, no, es que yo estoy esperando la boda, la superboda, no espere la superboda, si usted ya vive con su cónyuge, que es esa ayuda suya, que es ese compañero permanente que tiene y ya tiene hijos, pero lo que le falta es el matrimonio, por favor, cásese, cásese porque es importante el matrimonio, pero ¿por qué es importante el matrimonio? Porque es que es la unión que me da el Señor, si usted no tiene más esposo, usted no tiene más hombre, su compañero es ese, pero la legalidad es importante porque eso bajo la ley, acuérdense que la legalidad y las leyes están puestas también y Dios las ha permitido, entonces, si usted se puede casar, hágalo, es que, ay, estoy esperando la superboda, el superpastel y el supervestido, ay, no, 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 llévelo de la oreja a que firme, eso a usted le da paz, eso a usted le da un nuevo estatus dentro de la vida espiritual, porque es que usted ya es esposa, ya usted se quitó ese peso, entonces, es importante que lo hagamos, no, es que él no quiere, no, a veces son las mujeres las que no quieren casarse, es que nos están esperando, no sé, el príncipe azul seguramente, tienen hijos, llevan como 20 años juntos y no se han casado, no, 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 legalice eso, legalice eso, porque es que están permitiendo vivir así, hay que legalizarlo, hay que casarse, y eso solamente requiere una firma, eso no, no espere pasteles, ni boda, ni que las comen, las bodas mejor, y los pasteles en la boda del cordero, pero va a perder las bodas del cordero por esperar la boda suya, por no ir a firmar rapidito, entonces, me gusta decirle mucho hasta a las mujeres, porque las mujeres, y muchas dicen, ¿cómo hago? ¿será que sí? es que yo no sé si casarme, y tiene, tiene tres hijos con la persona, yo no sé si casarme, pues casi sé, como que yo no sé si casarme, es que yo no sé si es el hombre, ¿cómo que no sabe si es el hombre si ya tiene tres hijos con esa persona? ¿cómo que no sabe si es el hombre? Por favor, claro que es su hombre, ya es su pareja, es su cónyuge, es que hay unas, se queda, mire, el enemigo es tan terrible que les mete unas ideas a las personas para retrasar la santificación delante del Señor, así que es muy importante que lo tengamos presente y que el Señor nos ayude, porque el matrimonio es supremamente importante, y guardar y cuidar el matrimonio, ya la gente no quiere casarse, ya la gente quiere vivir la vida loca, vivir como quiera, tú conmigo, yo contigo, y un día contigo, y otro día contigo, así no es, y eso, que pasa en el mundo, pero está pasando en la iglesia, eso está pasando en las organizaciones que se hacen llamar, que hablan de la palabra de Dios, está pasando, es lo más peligroso, porque que pasa en el mundo, pues uno dice, pues son impíos, son gentiles, no conocen del Señor, pero que pasa en las iglesias, que pase donde se lleva la palabra, entonces hay que seguir jalando oreja, y hay que seguir diciéndole a la gente, así no se vive para el Señor, no significa que no cometamos, claro, cometemos errores, pero hay que buscar la senda, ese lugar, ir en el orden del Señor, entonces, hay que hacer, hay que hacer brigadas matrimoniales, brigadas de mujeres, yo soy una banderada del matrimonio, y sé que es muy difícil el matrimonio, y sé que es muy complejo el matrimonio, y sé la importancia de guardarnos como esposas, y guardarse los hombres como esposos, para mantenerse en el matrimonio, pero hay muchos factores que hay que también pararle bolas, como dicen por ahí, ayudar al Señor, que nos ayude, caminar con el Señor, que Él nos ayude a guardar nuestra casa y nuestro hogar, a proteger, a echarle llave a la puerta de nuestra casa, desde nuestra vida espiritual, porque mi pureza hace que el Señor ayude a guardar mi matrimonio, pero no es esa santurronería, y perdónenme con esto cierro, no es que yo estoy orando y no voy a tener intimidad sexual con usted, perdón, que usted está orando y su esposo le está diciendo que tenga intimidad sexual y usted está orando, es que su esposo es su esposo, usted dice, bueno Señor, voy a ir a tener intimidad con mi esposo, voy a orar, y ahorita vengo a orar, usted va y atiende a su esposo desde lo sexual, o su esposo lo atiende a usted desde lo sexual, y terminan su encuentro, porque hace parte, yo no sé, hablar de lo sexual se volvió un mito, por eso hay tantas locuras hoy en día, entonces termina usted su encuentro con su esposo, con el hombre de su juventud, o con la mujer de su juventud, y luego va a llorar, pero muchas mujeres al este siglo XXI no tienen encuentros sexuales con su esposo o su esposa, porque espérate que estoy llorando, cariño mío, cálmate, pero todo tiene su tiempo, y todo tiene su lugar, ¿correcto? No es que tú le estés corriendo el lugar a Dios, es que Dios te va a mirar y te va a decir, ay hija linda, la palabra lo dice, ya te lo he dicho, que la esposa se dedica a las cosas de su esposo, y la soltera a las de Dios, así que usted tiene que ponerle orden a la cosa también, ¿Amén? Vamos a orar, vamos a orar, y vamos a legrarse al Señor por este tiempo, guárdese, analícese, analicémonos, que el Señor nos ayude a caminar mejor en este caminar de Él, de esa perfección, yo tengo un video en YouTube sobre temas desde, hoy se los voy a compartir, se los voy a poner en Instagram para que lo vean, ¿Amén? Un abrazo gigante para todas, cerremos nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude, Santo Dios de Israel, gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, ayúdanos a entender en qué área estamos, Señor, fallando, Señor, queremos caminar, Padre Santo, en integridad y en pureza para Ti, Tu palabra dice, Señor Jesucristo, que sin santidad nadie podrá verte, Señor, sin santidad nadie podrá verte, Señor, y nuestro cuerpo es un tributo a Ti, Señor, mi cuerpo debe caminar para Ti y vivir para Ti, mi vida, mi integridad absoluta es Tuya, Señor Jesucristo, no podemos comportarnos como los de afuera, somos diferentes porque somos Tus hijos, necesitamos caminar en Tu dirección, Santo Dios de Israel, en Tu nombre, Santo Dios de Israel, te amo, gracias por este inicio de semana, ayúdanos a caminar en santidad y en pureza para Ti, Señor Jesucristo, gracias Señor por este tiempo, bendice las vidas de cada mujer y cada hombre que está aquí conectada, de cada una de estas poderosas, su hogar, su familia y ayúdalas a que sigan caminando en bendición para Ti, Señor Jesucristo, te amo, gracias en Tu nombre, amén y amén, gloria al Señor, un abrazo gigante, Dios les bendiga, Dios los guarde, bendiciones de lo alto, nos vemos siendo la voluntad del Señor el miércoles en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios, recuerde compartir este devocional con alguien que lo necesita, estará en YouTube para que usted así lo pueda compartir, bendiciones de lo alto, nos vemos el miércoles siendo la voluntad del Señor, bendiciones.